Sí, pues hay un presupuesto de 150.000 euros para lo que es poner velas en diferentes parques y jardines de todo el término municipal de Molina. En este caso aquí en Torre Alta ha sido en el centro social, la vela de los juegos infantiles del centro social. También se ha habilitado esta zona que era una zona que estaba totalmente abandonada, llena de malezas y no daba tránsito a ningún lado. Y lo que permite es la conexión de esta zona de Torre Alta con la zona del colegio. Y por tanto también habilita este paso peatonal para que el alumnado pueda moverse hacia su centro educativo. Y también hay otra conexión con la vía verde que estamos en lo que es en la puerta de la farmacia de aquí. Que es una zona de descanso y de conexión en la vía verde. El total esto ha sido 90.000 euros y en la vía verde unos 14.000 euros de inversión. En San Antonio, en el parque de San Antonio, hasta 7 actuaciones se han llevado a cabo con esta inversión de 150.000 euros. De presupuestos participativos que se votaron en 2018 y que se han ido desarrollando a lo largo de 2019. Así es, se van ejecutando y se van terminando todos los proyectos de los presupuestos participativos. Hoy visitamos varias pedanías y varias zonas de Molina de Segura, varios barrios de Molina de Segura, junto a sus vecinos. Que son quienes finalmente solicitaron estas obras, obras importantes, porque son al final obras que afectan al día a día de los vecinos. Que son quienes mejor saben lo que necesitan y lo que quieren para sus barrios y para sus pedanías. Una de las necesidades más demandadas por parte de los vecinos en casi todas las zonas de Molina de Segura es ese sombraje. Sobre todo para ese medio año que tenemos en Murcia, donde hace mucho calor y mucho sol, para que puedan disfrutar al aire libre de nuestros parques y de los exteriores. Y sobre todo en estos momentos donde tenemos que huir un poco de los interiores, sabiendo la situación de pandemia sanitaria que estamos viviendo. Y por supuesto también entornos seguros para llegar de forma andando y de forma saludable al colegio, como es este paseo que se ha realizado. Que conecta a la pedanía hasta el colegio, hasta el mismo colegio, para que los niños puedan ir con total seguridad y con total tranquilidad. Y además andando, que creo que es lo que tenemos que fomentar, pensando en esos objetivos de desarrollo sostenible. Y crear una ciudad y un entorno amable, saludable y seguro para todos. Proyectos muy importantes que se están licitando y que esperamos poder presentarlos a final de este año 2021. Van a ser proyectos totalmente transformadores, transformadores de la ciudad, transformadores de muchas zonas que lo necesitan, como es el barrio de San Roque. Y por supuesto yo creo que este año, el año 2021, va a ser un año muy importante para marcar esos objetivos que necesitamos. Objetivos de desarrollo sostenible y objetivos para tener una ciudad moderna, una ciudad innovadora y una ciudad sostenible. El objetivo Molina 2030 va a ser un momento importante, donde los ciudadanos van a construir y van a decir cuáles son los parámetros más importantes para tener esa ciudad en el año 2030. Yo creo que al final, el gran trabajo que van a hacer todos los vecinos y vecinas, van a conformar una ciudad moderna y nos va a servir a las instituciones para poder seguir ese camino de forma consensuada, junto a todos ellos y donde va a participar, por supuesto, el resto de grupos políticos que también tendrán que hacer sus aportaciones y entre todos tendremos que llegar a un consenso de ciudad.